El taoísmo El taoísmo es una antigua tradición filosófica y religiosa de origen chino. Es conocido por su simbolismo del yin y el yang y su relación con la naturaleza. Hoy vamos a profundizar en sus aspectos más importantes. Los orígenes del taoísmo se remontan al siglo IV a.C. Según la leyenda, fue Lao Tse, un archivista real, quien lo fundó. Su filosofía se basa en el tao, el camino o la ruta de la vida. El tao es el principio fundamental del taoísmo. Se considera como la fuente de todo lo que existe y un camino al que todos deben seguir. Es un concepto abstracto, a menudo representado por el agua, que fluye constantemente y se adapta a su entorno. El símbolo del yin y el yang es quizás el más reconocido del taoísmo. Representa la dualidad de la vida y cómo las fuerzas opuestas pueden trabajar juntas para crear equilibrio y armonía. El taoísmo nos enseña a vivir en armonía con el tao, siguiéndolo y adaptándonos a él, como el agua. Este concepto se conoce como Wu Wei, o no acción, y promueve la idea de dejar que las cosas sigan su curso natural. El taoísmo es conocido por su respeto por la naturaleza. Sus seguidores buscan vivir en armonía con el mundo natural, practicando la humildad y la moderación, y evitando la codicia y el exceso. La medicina china tradicional y el tai chi son dos prácticas ligadas al taoísmo. Ambas se basan en la idea de equilibrar las energías del cuerpo para promover la salud y la longevidad. La moralidad en el taoísmo es fluida. No existe un conjunto rígido de normas a seguir. En cambio, se insta a los individuos a actuar con bondad y equidad, guiados por su intuición y compasión. A lo largo de los siglos, el taoísmo ha influenciado y se ha mezclado con otras tradiciones, como el budismo y el confucianismo. Esto ha llevado a una gran variedad de costumbres y prácticas taoístas. A pesar de su antigüedad, el taoísmo sigue siendo relevante hoy en día. Su énfasis en la armonía, la paz y el equilibrio es una guía para muchos en un mundo que a menudo parece caótico y desequilibrado. El taoísmo promueve la introspección y la reflexión personal. Nos invita a mirar hacia adentro, a entender nuestras emociones y pensamientos y a buscar nuestra propia versión del tao. Uno de los aspectos más fascinantes del taoísmo es su enfoque en la inmortalidad. No se trata de vivir para siempre en un sentido físico, sino de alcanzar la trascendencia espiritual y la sabiduría. A pesar de que el taoísmo no busca la conversión activa, ha encontrado seguidores en todo el mundo. Sus enseñanzas sobre la armonía, el equilibrio y la paz resuenan con personas de todas las culturas y antecedentes. El taoísmo no es sólo una filosofía o una religión. Es una forma de vida, un camino a seguir. Ofrece un enfoque diferente a la vida, basado en la sencillez, la paz y la armonía. En el taoísmo, el final de la vida no se ve como un final, sino como una transformación. La muerte es sólo un paso más en el camino del tao, un cambio de forma, mas no de esencia. El taoísmo nos ofrece una perspectiva diferente del mundo. Nos invita a ver la belleza en la simplicidad, a abrazar el cambio y a encontrar la paz en medio del caos. El taoísmo nos enseña que todos somos parte del tao. No somos seres aislados, sino parte de un todo interconectado. Esta es una poderosa lección de unidad y amor. El taoísmo puede ser un camino difícil de entender, pero sus enseñanzas son profundamente poderosas. Nos desafía a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. El taoísmo nos insta a vivir en el presente, a abrazar el aquí y ahora. En lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro, debemos centrarnos en el momento presente. El taoísmo nos recuerda que la vida es un viaje. No se trata de llegar a un destino, sino de disfrutar del camino y aprender de cada paso que damos. El taoísmo nos ofrece una forma de encontrar la paz interior. Nos enseña a aceptarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo tal como somos y como es. En resumen, el taoísmo es una rica y profunda tradición que nos ofrece una nueva forma de ver y vivir la vida. Nos invita a buscar la armonía, a respetar la naturaleza y a encontrar nuestra propia versión del tao. Nos ofrece motivación al enfocarse en la simplicidad y el equilibrio. Motiva a vivir en paz, ser auténtico y fluir con la vida, encontrando fuerza en la suavidad y aceptando el cambio constante como parte natural del camino. En definitiva, el taoísmo nos desafía a vivir con aceptación, sabiduría, amor, bondad y compasión. Sé fuerte, sigue adelante y encuentra tu camino. Encuentra tu Tao.